Amigos, pues continuemos con esos grandes dibujos. Hagamos un grillo. Sí. Después de haber hecho el gran florero, hagamos un grillo en hojas de rehuso. Hojas de rehuso como estas. Y estas más... Más para allá que para acá. Hagámoslo para que vean que todo lo ocupamos bien. Vamos a hacer un grillo nivel... Kinder. Sí, nivel Kinder. El nivel Kinder es así. El niño va a dibujar así... Si lo ves de la maestra. Con unos osguitos. Con unas antenitas. Después acá. Después acá. Viene con esto. Y... Enseguida de esto. Viene la otra patita. Y aquí viene como un gran plátano. Y no es porque tengan hambre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual por aquí viene. Ándale. Ándale. Viene con su mamila. Vamos a verlo aquí. Y ya le dimos el tono. Ahora se va a comer esto. Esa bolita de dulce. Esa bolita de dulce. ¿Listo? Ándale. Así. ¿Qué tal? Con sus camillas. Listo mis amigos. Un bonito grillo nivel Kinder. Por de ellos. ¡Woohoo! ¡Tarán! ¡Listo!